Es muy agradable, aquí estamos muy en familia. Vamos a presentar el libro El verdadero Ignacio Zuluaga. Es un libro definitivo del personaje más polémico de la pintura europea del siglo XX, porque de ningún otro pintor se han generado unos debates en los medios de comunicación generalistas tan encarnizados y tan prolongados como lo ha venido habiendo sobre Ignacio Zuluaga. Quiero agradecer la compañía, hoy estoy magníficamente rodeada, del profesor don Juan Pablo Fusi, patrono fundador de la Fundación Zuluaga, que dentro de unos minutos nos hablará sobre el contexto cultural en el que vivió Ignacio Zuluaga, los conservadores de este museo, don Javier Portús, don Javier Barón, autores de los capítulos dedicados respectivamente a Ignacio Zuluaga y Zurbarán, Ignacio Zuluaga y el Greco. Estábamos esperando al profesor Junquera también, que ha hecho el capítulo dedicado a Ignacio Zuluaga y Goya. Os quiero agradecer expresamente que hayáis ido al archivo y os hayáis sentado a consultar las fuentes primarias. Creo que habéis escrito unos artículos que serán seminales y quedarán para siempre. Son artículos definitivos de estos temas que nunca hasta ahora habían sido tratados de una manera científica. Sobre Ignacio Zuluaga escribió Ortega, Unamuno, Azorín, Baroja, Pérez Dayala, Jacinto Benavente, Marquina, Ramón y Cajal, Francisco Alcántara, Marcelino Domingo, Eugenio Nonel, Margarita Nelken, Mariano de Cavia, Julio Camba, y todos los grandes críticos franceses, italianos, alemanes, americanos, checos, rusos, muchas decenas de críticos. Más recientemente ha habido dos grandes exposiciones en Madrid, la del XVII y en Bilbao la del XIX, donde han vuelto la polémica, sobre Ignacio y su obra pictórica, con sus réplicas y contrarréplicas. A esto se une, como factor sorprendente, la de su valía internacional, con todas las novelescas e intrigas para conseguir su apoyo en la guerra civil. Este libro que hoy presentamos, de 21 autores dividido en cuatro apartados, presenta una serie de aportaciones que las personas y los ponentes que me acompañan en la mesa, ellos mismos van a presentar, pero a mí me gustaría citar algunas de ellas. La primera que destacaría es la descripción de los valores familiares de la saga de artistas Tuluaga, sin los cuales, desde luego, no se entiende a Ignacio y nadie nunca se había ocupado antes de ello. También en el trabajo hay un estudio desmenuzado de la personalidad del artista, con más de 16 rasgos de su personalidad, que ayudan a entender su carácter. Tenemos también, fundamental en el libro, una explicación pormenorizada de la célebre cuestión Tuluaga, que por fin queda definitivamente explicada y fijada por el doctor Ignacio Suárez Tuluaga, presidente de la Fundación Tuluaga, un aspecto clave en la trayectoria de Ignacio, que fue una polémica que ocupa ya más de un siglo. También en el libro se trata y se profundiza haciendo una explicación de todas las intrigas sobre el polémico posicionamiento de Ignacio Zuluaga en la Guerra Civil, un tema que en cada conferencia o ponencia a la que vamos siempre sale, es el tema. Fue el único gran personaje que viaja desde su residencia de París, donde estaba más o menos cómodo, a Zumaya, un territorio, una zona en guerra, y territorio republicano y presencia directamente de combates. Sabemos que Picasso no viajó de París a territorio republicano, todo el mundo que pudo evidentemente se escapó de Madrid y se fue a París, sus amigos Ortega, Marañón, Pérez de Ayala o Falla, y Pío de Baroja también cruzó la frontera. En quinto lugar, se explican sus múltiples gestiones para salvaguardar el patrimonio artístico español, un tema hasta ahora muy desconocido. Yo me ocupo de la casa de Santiago Echea, y entonces en ese capítulo ahondo en todo lo que es la épica de una construcción en un lugar inesperado, y me interesa mucho en el artículo también profundizar en que desde ese momento Ignacio tiene un afán de construcción importante que lo ocupa toda su vida y que por fin la sienta en España. Es a partir del año 12 cuando Ignacio empieza a buscar sus lugares para quedar definitivamente instalado él y sus descendientes en España, porque como sabéis vivía en París. Importante en ese artículo también, por supuesto, la casa de Santiago Echea, como punto de encuentro y reunión de artistas intelectuales europeos. Como pintor teatral y de escenografías, los profesores Cortezo y Sobrino ponen en relación a Ignacio con el mundo tan importante en su vida musical y teatral. Quiero agradecer aquí la presencia del doctor Abraham Rubio Celada, porque su artículo, su texto sobre el descubrimiento de Castilla por Ignacio, que fue decisivo en su éxito en Europa en la primera década del siglo XX, y su relación con su familia y su tío Daniel, su familia segoviana, es clave en la vida y en el hacer artístico de Ignacio. Me parece destacable la aportación del texto de la profesora Hidalgo, dedicada a la sensibilidad social de Ignacio, un artículo que abre la puerta a una posible e interesantísima tesis doctoral, puesto que hay un montón de material para trabajar sobre él. Es un aspecto que este libro aporta y hasta ahora tampoco nunca se había tratado. También hay otro artículo sobre Ignacio Zulo a Galvasco, que en alguna ocasión se había retomado y se ha ampliado. Y por último, en la última parte del libro, se centra en las aportaciones que la influencia de Ignacio tienen en los diferentes ambientes artísticos muy concretos de diferentes países, Estados Unidos, Latinoamérica, Austria y Alemania, Venecia y Roma y Rusia. En los artículos del señor Gutiérrez Duñales, Pereña, Querci y demás. Bueno, pues yo ya no me alargo más y a continuación quiero dar la palabra al profesor Juan Pablo Fusi para que nos ambiente sobre el despertar cultural en el País Vasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Pero no voy a hablar del despertar cultural en el País Vasco. Voy a hacer simplemente cuatro cuestiones que quería plantearles y en las cuales, además, lo que voy a plantear es por qué me interesa a mí Zuluaga, por qué me interesa como historiador general. Yo no soy historiador del arte y ya no practico, además, la historia como erudición monográfica y como investigación, sino como reflexiones generales en general sobre España y en general sobre España como problema. Como problema, como preocupación en esa especie de reflexión agónica que pusieron muy de moda crear la generación del 98 y también ahí está asociado a eso Zuluaga. Bueno, un historiador que hace generalismo, que es una especie, si lo quieren, de charlatanismo maquillado. Y, por tanto, bueno, pero a mí es lo que me interesa en este momento y es como tal que comparezco aquí. Hay, me parece a mí que la, por lo menos a mí, pero lo digo, y casi todo lo que voy a decir lo digo más como interrogantes para que lo piensen ustedes también, ¿por qué interesa o me interesa a mí, pero quiten la personalización, cómo puede interesar a un historiador general alguien como Zuluaga? No al historiador del arte, que esto está por descontado, o al historiador de la cultura, historiador general. Yo diría que son cuatro cosas por las que a mí me interesan. La primera, por una razón estrictamente biográfica. Bueno, en eso estamos todos, no solo. El hombre no es un ser biológico, el hombre, como decía Ortega, es un ser biográfico y la razón biográfica de cualquiera es parte de la explicación histórica. Y no se puede entender en la explicación de la historia si no das razón biográfica de determinadas personalidades. Hay historia social, puede haber un sujeto colectivo, biografías colectivas, biografías de grupo. Se puede hacer la biografía si uno tiene la suerte de encontrar censos prolongados de una pequeña aldea y sus 1.200 habitantes a lo largo de 200 años, como hacen los franceses, historiografías maravillosas. Pero el hombre es un ser biográfico y, por lo tanto, cualquier personalidad, en este caso como Zuluaga, interesa en sí mismo. He citado a Ortega y le voy a citar, también lo ha citado Margarita, por lo tanto, me ha dado luz verde a que pueda citarle más. Además, bueno, no está mal esto que dijo Ortega, que la biografía es, o cualquiera de nosotros, somos azar, circunstancia y vocación. Pues también me interesa la vocación de Zuluaga, la circunstancia en que vivió y los hechos azarosos en su vida que le han podido llevar por aquí o por allá. Lo mismo, ese azar puede ser desde un acontecimiento como una pandemia, por ejemplo, si nos viene abajo todo lo que estábamos pensando que iba a ser el mundo, o por lo menos temporalmente, o cualquier otro hecho inesperado, que el azar no es una casualidad, es una categoría de la historia. El que no quiera enterarse de eso es que no sabe de historia, puede hablar de lo que quiera, pero el azar es como la biografía individual. Son categorías de la historia, son territorio del historiador, como diría un historiador francés. Por tanto, me interesa en eso, lo ha dicho ya, ha anunciado que hay aquí una serie de aportaciones verdaderamente sustantivas a la propia personalidad de Zuluaga. Les iba a decir casi que lo único que no me interesa de Zuluaga es la guerra civil, el papel de la guerra civil. Y lo digo en serio, no me interesa Ortega y la guerra civil, no me interesa Zuluaga y la guerra civil, no son parte sustantiva de lo que han aportado a la historia española y a la cultura española. No lo es. Podrá ser objeto de la polémica que se quiera, pero no de ir al fondo de la cuestión, que es por qué nos importa a alguien como Zuluaga, que, por supuesto, nos interesa ante todo y sobre todo como pintor. Bueno, efectivamente, decía que hay algunas alusiones o bastantes artículos que perfilan y se aproximan al verdadero Ignacio Zuluaga. Por cierto, el verdadero Ignacio Zuluaga solo sabía él quién era el verdadero. Tenemos todos intimidad, que ojalá nos la respeten siempre y, por tanto, nunca sabrán, no sabremos exactamente. Bien, pero la biografía debe hacerse, ya que estamos en el Museo del Prado, como dijo Cromwell, que le hicieran su retrato, con verrugas y todo. Y, por tanto, aquí hay de todo en este libro excelente y, desde luego, en algunas aproximaciones biográficas que se esquematizan su personalidad, también aparecen alguna verruga, no excesivas, pero bueno, las que sean necesarias. Segundo punto, por tanto, primero biográfico. Segundo, es la España del 98, donde está de Ocicoz metido o lo incorporamos a alguien como Zuluaga, junto a los escritores que ya se han citado y que todos ustedes conocen. Pero la pregunta que yo quería hacer, bueno, uno se encuentra con toda esta gente ahí, ¿no? Es decir, de los Barojas, Azurines, Vallinclán, Zuluaga, otros pintores también del mismo momento y que se pueden asociar a una cierta estética que identificamos con el 98, a esa España como problema, España como preocupación, España país fallido. Pero se encuentra uno con la generación del 98, con la generación del 14, con la generación del 27. ¿Es España un país fallido? Este país que ha sido derrotado en el 98 y que parece que, desde entonces, el otro gran naufragio de España es la Guerra Civil, pero el primero parece que es el 98. Lo es o no lo es, o hay aquí una, digamos, esto no es una golondrina que no hace verano, aquí hay mucha golondrina, hay un montón de nombres que es, a mi modo de ver, casi irrepetible, que podríamos tener la suerte de que coincidan varias personalidades de distintas generaciones en un periodo de veintitantos, treinta años. Por lo tanto, digamos que a mí me interesa Zuluaga como miembro de esa generación del 98, como parte de esa preocupación y reflexión, decía antes Agónica, lo repito, sobre España, demasiado esencialista a veces, nos puede parecer a la sensibilidad, por cierto, de un enorme interés, tanto literario como desde luego estético, y nos pone a muchos profesionales en casa porque tenemos dónde citar, de qué hablar, de qué discutir y de qué preocuparnos. Otros, pues son, digamos, más áridas, etapas más áridas de la vida, donde, en fin, pues, si no nos oye, pues citar a Campoamor o lo que sea, pues no tiene el mismo éxito que citar a Ortega o a Zorín o hablar de la estética y de la obra de Zuluaga. Bueno, vuelvo al final, en el cuarto último punto, un poco sobre eso para terminar. Tercero, sí, ahí sí voy a decir algo del País Vasco contemporáneo, es decir, me interesa Zuluaga en relación con ese País Vasco, 1880, pongamos hasta la Guerra Civil, en adelante, que no es cosa menor, a pesar de, dirán, hombre, usted es de San Sebastián, Zuluaga de Ibar, ¿qué va a decir usted? Es decir, bueno, no, lo digo ahora con frialdad, distanciamiento y con la irrupción del País Vasco en la historia contemporánea desde 1880. Dirán ustedes, pero ya había carlismo antes. No, es una ruptura brutal a partir de los años 80 del siglo XIX. El desarrollo económico, financiero, industrial del País Vasco, la presencia de, de pronto, una serie de intelectuales, pintores, etc., del País Vasco que entran en la vida española. No lo sabía antes. Les recuerdo una cosa que solía decir, bueno, en primer lugar, Méndez Pelayo habló de la honrada, poesía vascongada, y un amuno decía, era tan honrada, tan honrada, tan honrada, que ya es hora que la deshonré alguien, ¿no? Bueno, pues era así, muy honrada, pero esto es otra cosa. Lo mismo literal, es decir, no hay una, digamos, presencia tan fuerte en la vida española, tanto económica como también intelectual o estética, como la hay a partir de 1880. Recuerden, ya hablo del 98, lo que dice Maestro en un libro de 1898 que titula Hacia otra España. Bilbao es la capital de la nueva España, de la España que queremos nueva, dinámica, fuerte, progresiva, desarrollada, etc. Y San Sebastián, bueno, pues por lo menos es, como se le llamó, un pequeño país, París, le petit Paris, que se decía entonces, donde hay muchos elementos de modernidad, muy claros, entre otras, pues ya que a Margarita le gustan mucho estas cosas, pues Valenciaga abre su primera tienda o lo que fuese, o taller, en el año 14, en San Sebastián. ¿Dónde lo va a abrir? No lo va a abrir en Miranda de Ebro, ¿no? Es decir, evidentemente, aparte de ser el de Guetaria. Pero bueno, eso sí da una idea de esa modernidad, aun cuando sea de verano, que tiene mi ciudad natal, que la tiene, la tuvo en su momento, que luego la ha ido perdiendo en los 60, por distintas razones o lo que fuese. Ya no podemos decir que es la capital de verano de España, bueno, menos mal que sobrevive la quincena musical y algunas cosas más, y el Museo de San Telmo, donde también tuvo mano Zuluaga, en su fundación y en las primeras instalaciones. Pero bueno, sobrevive algo, pero no es lo mismo que en ese momento. Por lo tanto, tenemos dos provincias de un dinamismo extraordinario de que son una, digamos, novedad y una vanguardia en España en ese determinado momento. Bueno, suerte que se tuvo, que aparecen además unos escritores estupendos y, digamos, un grupo de pintores numerosos, probablemente el primero que tiene una... Quizás hay que poner ahí regoyos también muy cerca, pero les cuento, por ejemplo, les pongo que saben, regoyos, se va a Bélgica hasta ahí unos 8 o 10 años y cuando vuelve se establece primero en San Sebastián e inmediatamente, como le parece que el mercado debe ser solo de verano, se va a Bilbao y vive ahí bastante tiempo. Luego muere pronto, como saben, en el año 12, ya estoy hablando de ese regreso permanente de él, del año 3, 4, por ahí. Bueno, por cierto, que en San Sebastián vivía regoyos en la calle San Marcial, que es donde nací yo. Por lo tanto, me sigue gustando más Ignacio Zuluaga, pero bueno, quiero decir que el itinerario de regreso de regoyos pues tiene que ver también con esto último que les decía. Y, desde luego, esa irrupción del País Vasco en la vida española, no solo por el nacionalismo, nada de ese desarrollo económico tiene que ver con el nacionalismo. Luego, además, aparecerá posteriormente a eso el nacionalismo vasco y, en fin, ya tenemos un tipo de conflictividad distinta a la que podía haber antes. Pero no, yo me refiero estrictamente a ese enorme desarrollo, sobre todo de Vizcaya y de la ría de Bilbao, pero también en Guipúzcoa, menos concentrada, en solo 10 o 14 kilómetros, muy dispersa entre todos los distintos pueblos, pero donde hay muchísima, muchísima innovación, desde luego, fabril y metalúrgica. Y el cuarto, para ir terminando y no dejarles con los que son más especialistas que yo en Zuluaga, el cuarto problema sería, que a mí me interesa en torno a Zuluaga, es España y la modernidad. Zuluaga, ya lo ha dicho Margarita, es uno de los pintores más cotizados internacionalmente. Tal vez en algún momento pudo ser el más cotizado, no digo que 60 años, pero a lo mejor tú pudo tener 5 o 6 años donde era la firma más cotizada, como luego lo ha podido ser cualquier otro. Se ha hablado de, y en el libro lo aparece, Francia como la segunda patria de Ignacio Zuluaga. Es un hombre que tiene una proyección internacional extraordinaria, que tiene una red de relaciones y de amistades permanentes, como se sabe, y el archivo está lleno de indicaciones de ese tipo, en torno a París, sobre todo de sus muchos años en París, que conoce prácticamente a todo el mundo, los conoce cordialmente, amistosamente y como uno más de todos ellos, y por lo tanto está ahí como en su entorno casi más natural o tan natural como el de su propio origen. Aparte de que fue generosísimo con mucha gente y sobre todo con jóvenes nuevos que no tenían nada que ver con la pintura que él podía hacer, y que les ayudó, les presentó a galerías, a gente, para poder ayudarles. Pero me interesa, entonces, pero la pregunta aquí, que decía que quería hacer una pregunta, ¿es España un país, es España 1930, por ahí, incluida el epígono de la República, un país solo ha asomado a Europa o es también parte de la modernidad europea? Un poco en relación también con lo que decía al principio de las generaciones del 98, del 14 o del 27. ¿Son solo individualidades o hay algo más? ¿No? Que, en fin, porque las individualidades, vuelvo a repetir, unas pocas pueden aparecer, tanta gente parece que tiene que haber ya una sociedad, por lo menos urbana, de clases medias, de gente que le pueden enviar fuera a trabajar, a estudiar, y muchos de estas gentes tienen esas estancias, algunos con becas, cuando se empiezan, un poquito más tarde es lo que estoy diciendo, la famosa institución libre de enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios y sus becas empiezan a darlas en 1910 y, por lo tanto, hay gente ya que está yendo desde los 80 por ahí fuera, algunos financiados por sus familias, otros haciendo lo que pueden, pero, bueno, hay una España que sale y que, por lo tanto, hombre, yo creo que sería algo a caballo, es decir, no son meros espectadores, hay parte de ellos que sí son parte de esa modernidad, que están en ella, que lo mismo algunos de los nombres que estamos manejando desde que han salido, como algunos también procedentes del ámbito catalán, pues pienso en Roussignol, en Ramón Casas, en muchos, en bastantes más, hay, por ejemplo, pues algunos músicos como el que, Albéniz o Falla, pues están granados, están más a veces en Francia o en Europa que dentro de España o ganan un primer prestigio fuera y luego ya se reintegra en España después de haber triunfado o si no triunfado siendo recibidos extraordinariamente bien. Por tanto, yo diría que efectivamente pues muchas veces no lo consideramos a España como tal, como parte central, sino un poco la periferia y por eso digo lo de que no es mío, no sé si es del propio Ortega que estamos asomados a Europa pero que no seríamos parte de ella. Bueno, pues hay gente que sí lo es y yo creo que España está un poquito más dentro de eso. Otra cosa es que como Italia contemporánea o lo que fuese, no nos parezca, como no lo es desde el punto de vista económico, parte del eje principal Alemania, Francia, los países Bélgica, Holanda y Inglaterra y Suiza. Bueno, pues eso ya sabemos que y Austria, pues eso ya sabemos todos que parece que todos los demás estamos ahí un poquito pues eso, por ahí. Yo creo que no, que España, que hay, porque estamos hablando de, repito casi los nombres que decía Margarita para terminar, Zuluaga, Regoyos, Azorín, Unamuno, Machado, Baroja, Sorolla, Falla, Albéniz, Ortega, Bainclán, Pérez de Ayala, Romero de Torres, Granados, Marañón, Juan Ramón, Jiménez, Gómez de la Serna, Bueno, esto tiene una enjundia, una sustantividad y una intensidad, son palabras mayores lo que estoy diciendo, palabras mayores. Y termino, nuestra obligación, y pues de ahí este libro me imagino, es seguir enfrentándonos con ese mundo, ese mundo no nos es ajeno. Decía, hay una serie de artículos de Ortega muy conocidos sobre Baroja que titula Baroja, circunstancia nuestra. Bueno, por lo menos para mí y yo creo que para España, digamos, toda esta gente cambió, España, la cambió el sistema de ideas y de intereses estéticos, culturales y literarios de España que no es grano de anís cambiar todo eso, cambiaron. El 19 es otra cosa, el 19 es otra cosa, hay siempre como en todos los sitios personalidades meritorias, muy brillantes, no digamos Goya, no sé quién de los dos, no está que ha hecho Goya, bueno, pero muy bien, no hay duda de todo eso, no pongo eso en duda, pero luego tenemos una etapa muy larga donde ya las cosas no son tan tan goyescas, si es un poquito menos, en grado inferior y de pronto nos encontramos con, bueno, son todos los nombres que les he dicho y Zuluaga, por tanto, siguen siendo circunstancias nuestras, la deuda nuestra con ellos y el diálogo con ellos es continuo, por lo menos en los que nos dedicamos a la historia contemporánea y por tanto, pues es un verdadero placer que este libro haya salido, que nos dé el verdadero Zuluaga para continuar debatiendo, enfrentándonos y tratando de resolver los muchos interrogantes que sobre la propia realidad española toda esta gente fue sembrando y dejando para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Juan Pablo, paso la palabra a don Javier Portús. Gracias a Ignacio Suárez Zuluaga y con él a la Fundación Zuluaga el haberme invitado a participar en este libro y en esta presentación y siendo esta presentación en el Museo del Prado y por otro lado es aquello que de alguna manera lo que estoy mínimamente autorizado a hablar, voy a hablar un poco sobre la relación de Zuluaga con la pintura española que fue una relación permanente a lo largo de toda su carrera y con distintas variantes. Por un lado, él aprendió mucho del contacto con las colecciones de arte español, especialmente aquí en el Prado pero también en París. Roussignol en sus impresiones de arte habla de cómo religiosamente los artistas españoles establecidos en París acudían todos los domingos al Louvre y allí especialmente se detenían en las salas españolas y entre esos artistas que formaban parte del grupo figuraba y con una presencia importante Zuluaga pero los maestros españoles no solo fueron maestros para Zuluaga sino que también formaban parte de su propia identidad. Él siempre se reconoció como heredero de ellos y en alguna ocasión lo dijo de manera muy explícita. Por ejemplo, en una fecha temprana como 1896 habla de que ya quiere olvidarse de París y hacerse dice español español de verdad y procuro pintar en español y pintar España. Lo de pintar en español está aludiendo al tipo de características que se asociaba a los pintores antiguos españoles. Pero esta era una identidad no solo autorreconocida sino que era el tipo de características que con más frecuencia servían para reconocerle por críticos nacionales y extranjeros. La mención a pintores antiguos españoles es constante muy abundante en todo lo que es la reflexión crítica del pintor. Así, por ejemplo, de Aguileb en 1901 después de subrayar las estrechísimas relaciones estilísticas y temáticas entre Zuloaga y Goya concluye España ya fuera la de Velázquez o cualquier otra pero una España auténtica se nos ha parecido de nuevo en los cuadros de Zuloaga. El recurso a citar a los artistas españoles sería una constante como digo en la recepción crítica de Zuloaga tanto en su país como en el extranjero. Pero esa idea de asofiar su nombre a esa tradición no solo se produce desde el punto de vista de la discusión pública sino que también aparece en documentación íntima aparece en su epistolario por ejemplo en su correspondencia con el pintor Emil Bernat que en una ocasión le dice he puesto la foto entre las que ya tenía de usted habla de uno de sus cuadros del que le envía una foto que forman parte de un cuaderno titulado Los grandes españoles se decodea usted en él con Goya Rivera Velázquez el Greco Murillo Zurbarán etcétera es usted el único moderno estas citas pueden multiplicarse y responden a varias cosas por un lado a una tradición que en España ya era secular y por otro a lo extraordinariamente connotada con connotaciones de todo tipo que estaba la pintura española en esa época de finales del XIX y principios del XX en cuanto a esa tradición secular se remonta al menos a Goya Goya es uno de los pintores uno de los pintores más tempranos que trabaja siendo consciente o creyéndose consciente de pertenecer a una tradición nacional de que es consciente un poco también al amor de lo que están haciendo amigos intelectuales como Jovellanos o como Ceán Bermúdez de que él forma parte de la historia de la pintura española y obras importantes de Goya se conciben como respuesta a esa a esa tradición una tradición encabezada en el pensamiento de Goya por Velázquez a partir de Goya y durante todo el siglo XIX esa idea de pertenencia a una tradición nacional preside buena parte del desarrollo de la pintura en España es lo que hace que por ejemplo José de Madrazo cuando aconseja a su hijo que estaba tratando de hacer un gran cuadro de historia el del gran capitán le dice José de Madrazo que se inspire en Murillo y se inspire en Velázquez o esas cuestiones presiden gran parte de la recepción crítica de Rosales en las que con muy escasas excepciones siempre aparece el nombre de Velázquez como punto de referencia a un pintor del siglo XVII para juzgar a un pintor español del XIX por ejemplo una de las obras más polémicas de Rosales la muerte de Lucrecia tanto sus defensores como sus detractores invocaron el nombre del sevillano a la hora de dirigir sus alabanzas o sus críticas lo invocaron por ejemplo en el hecho de que es un cuadro inacabado sus críticos decían sí efectivamente Velázquez deja los cuadros inacabados pero es la parte más débil de toda de toda su obra exactamente lo contrario de lo que decía de lo que decía la gente la gente a favor de manera que en eso Zuluaga por un lado se está está respondiendo a una tradición crítica como digo y a una autoidentificación de los artistas españoles que se remonta por lo menos hasta que se remonta por lo menos hasta hasta Goya y todo este proceso fue paralelo a otro proceso de interés creciente por los pintores españoles antiguos que culminó a finales del siglo XIX y se extendió entre los críticos los coleccionistas y los propios artistas nacionales e internacionales nunca antes el concepto de pintura española ha tenido tanto prestigio antes ni después siquiera y de hecho en esa época abundan los que como un amuno utilizan la pintura para definir al propio país y aseguraban que la pintura había sido el principal lenguaje en el que habían sabido expresarse individual y colectivamente los españoles mucho más eficaz para un amuno que la creación literaria a esa tradición crítica y a ese contexto por el que la pintura estaba llena de connotaciones nacionales Zuluaga da una respuesta singular exacerbando su vinculación con esa tradición y haciéndola en muchísimas ocasiones explícita y para entender algunos de los resortes de esa respuesta nos podemos retrotraer a ese momento en el que Zuluaga y sus amigos en París acuden los domingos a Louvre y especialmente a las salas españolas y dice delante de ellos de los cuadros españoles rezamos y rezamos eso es Roussignol quien lo dice delante de los cuadros españoles rezamos y rezamos con sentidísima tristeza al pesar que en España ya no hay artistas de los que valieron tanto que perdimos el pasado y que miramos con la mayor ignorancia e indiferencia el porvenir en parte Zuluaga trata de alguna manera de recuperar esa pérdida del pasado y trabaja con una voluntad de reivindicación del mismo el libro da numerosísimas pistas sobre las formas que adquirió ese diálogo con el pasado y ese interés de recuperación con artículos específicos sobre la relación del pintor con el greco con Goya con Zurbarán y con numerosísimas referencias dispersas y a través de sus páginas vemos como el diálogo se estableció a varios niveles por un lado hay un estudio profundo por parte de Zuluaga y a lo largo de toda su carrera de la pintura española él aprovechó todas las posibilidades que tuvo a su alcance para ver cuadros españoles de hecho cuando en 1905 se organiza aquí en el Prado una exposición sobre Zurbarán él acude expresamente desde París a Madrid para estar atento a la misma ese día de ese diálogo adquiere una gama cromática determinada fórmulas compositivas y también tipologías que utilizará recurrentemente en sus cuadros Zuluaga será también no solo un gran disfrutador de la pintura española sino que estuvo animado por una pulsión coleccionista que le llegó a reunir una importantísima una importantísima colección pero dentro de esto y mirando a Zuluaga dentro de esa tradición de autoidentificación con una tradición nacional a mí me gustaría para acabar incidir en dos aspectos por un lado en el hecho de que una de las cosas que más singularizan su aportación es la manipulación icónica de la pintura española utiliza referencias con frecuencia fitas explícitas y fácilmente reconocibles extraídas de la pintura de la pintura española probablemente todos tenemos en la cabeza el retrato de doña Rosita Gutiérrez del Museo de Bilbao que presenta en primer término a una señora anciana vestida de negro con peineta sentada en una silla baja delante de una ciudad castellana amurallada y de repente en esa en esa obra llena de referencias tradicionales vemos como doña Rosita ha desplegado su abanico y en ese abanico lo que aparece representada es la maja desnuda lo que sirve para dar un sentido inesperado a todo el cuadro y que se carga de las connotaciones que se habían ido superponiendo sobre la obra de Goya y connotaciones de carácter no solo histórico artístico sino también morales y hasta y hasta nacionales y y otra de las aportaciones de Zulaga tiene que ver con ese proceso de creciente interés por la pintura española que se dio en el siglo XIX es un proceso que se da a base de conquistas el siglo XIX y el Museo del Prado en 1819 comienza con la presencia en lo más alto del parnaso español de dos artistas Velázquez y Murillo y con el paso del tiempo va se van incorporando nuevos pintores a ese parnaso Rivera se incorpora pronto a partir del Museo Español de Luis Felipe Zurbarán entra de manera decidida en el parnaso español Goya se va incorporando a lo largo de todo el siglo XIX y corresponde a Zulaga y a algunos de esos amigos catalanes con los que convivió en París la incorporación de la última estrella a ese parnaso español una incorporación que por otro lado me da pie a que intervenga ahora Javier Barón que sería el greco Muchísimas gracias señor Portús adelante Javier por favor Buenos días agradezco yo también a la Fundación Zuluaga a su presidente Ignacio Suárez Zuluaga a Margarita Ruira su amable invitación a participar en esta publicación no resulta fácil hoy dar a la luz un libro de interés sobre Ignacio Zuluaga como lo ha hecho la Fundación Zuluaga la proliferación de exposiciones sobre el artista en los últimos años han propiciado lecturas diversas nuevas parciales en razón de los cuadros y los periodos que en ellas dominaban en realidad conocer bien a Zuluaga tiene una facilidad engañosa no resulta en absoluto fácil es una ilusión esa facilidad en la aproximación dadas las numerosas vertientes de su personalidad y de su arte el paso de gigante hacia ello lo supuso la publicación de la gran monografía de Enrique la Fuente Ferrari en 1950 después la publicación de algunos de sus epistolarios ha sido también importante junto a ello y a la espera del necesario catálogo razonado que será una piedra miliar para el conocimiento de su obra hay que saludar este libro por el amplio espectro que cubre encontramos en él aspectos poco tratados como Zuluaga y las artes escénicas y musicales en la Belle Epoque la relación con el mundo artístico ruso la relación también con el mundo germánico con el italiano con el checo con el mundo también hispanoamericano la influencia en su obra de Zurbarán están tratados algunos de los todo esto está tratado en algunos de los artículos que arrojan luz sobre estas facetas todas ellas relevantes pero poco abordadas anteriormente del artista la estructura del libro dividido en cuatro partes permite además de estas profundizaciones un verdadero recorrido por las cuestiones centrales en su arte desde su juventud hasta la guerra civil contexto influencias estilísticas temas de su obra y su proyección internacional son los cuatro grandes conjuntos que permiten conocer mucho del pintor está claro además que los cuatro están entrelazados por ejemplo Zuluaga y el greco explica una buena parte de la proyección internacional que tuvo la figura del greco y por tanto asociada a él la figura de Zuluaga como un gran valedor si Zuluaga hubiera seguido el consejo de Rodin y no hubiera adquirido la visión de San Juan en su viaje a España que vio Picasso en París el cubismo habría sido indudablemente otra cosa distinta quiero recordar aquí la reflexión que hace William Rubin uno de los grandes especialistas en Picasso en el sentido de reconocer la prioridad de la influencia del greco sobre otras incluida en la fundación del cubismo incluida la gran figura de Cezanne en mi caso ha supuesto la participación en este libro la ocasión de conocer el ambiente de Santiago Echea muy bien explicado en este libro por Margarita Ruira que con Ignacio Suárez Zuluaga me acogieron en una breve instancia allí soy yo el agradecido por haber podido consultar maravilloso archivo y por haber podido estar allí también la riqueza cultural del mundo del artista aparece plasmada efectivamente en su casa de un modo muy elocuente también su carácter analizado por Ignacio Suárez Zuluaga en otro de los artículos del libro se desvela incluso en la casa tal y como la habéis conservado sus herederos para mí el libro es también una ocasión de reencontrarme con viejos amigos cuña investigación siempre me interesa como además de mi compañero Javier Portús Eliseo Trens María Encina Cortizo Ramón Sobrino Elena Pereña Pavel Stepanek y Susanne Stratton-Pruitt no resulta fácil reunir un elenco de 21 autores que puedan aportar sobre un artista los citados y todos los demás desde luego con Juan Pablo Fusi a la cabeza que hoy nos acompaña no resulta fácil además en unos periodos en unos tiempos que fueron difíciles los de la pandemia el año pasado que fue cuando casi todos terminamos nuestros textos en el esfuerzo que hube de hacer para acabar el mío fue decisiva la afectuosa insistencia de Ignacio su confianza en que había que aportar lo que se pudiera para dejar ver la verdad de Zuluaga o al menos aproximarse como yo pretendí en mi texto a ella ahora el libro se presenta en el Museo del Prado la casa de sus grandes maestros como ha señalado Javier Portús el lugar por excelencia de la pintura Zuluaga tuvo variadas relaciones con los representantes y directores del museo pero más allá de sus diferencias de criterio vio en él lo más universal y al tiempo la más universal y al tiempo española referencia e inspiración para su pintura sus obras estuvieron expuestas en el casón del buen retiro dependiente del Museo del Prado desde 1971 hasta 1994 después pasaron a partir del real decreto de repartición de las colecciones en 1995 pasaron al Museo Reina Sofía pero Zuluaga no ha dejado de estar presente desde entonces entre nosotros en el museo lo estuvo con la obra La enana Doña Mercedes en la exposición que Javier Portús dedicó al retrato español del greco a Picasso en el año 2004 diez años después mis amigos el retrato de Maurice Barrés y también el Anacoreta estuvieron en la que organizamos acerca del greco y la pintura moderna en 2014 en 2019 entró por donación una manola la única obra que actualmente conserva el Prado es evidente que la presencia de Zuluaga en el museo podría y debería ser mucho mayor que la sola obra que actualmente conservamos y así ocurrirá sin duda en un futuro entre tanto el museo es el marco en el que se presenta este libro que trata también sobre el Prado y Zuluaga y que supone una aportación muy significativa y variada gracias por ello a Ignacio a Margarita y a la Fundación Zuluaga muchas gracias muchas gracias yo para concluir y a la espera de sus comentarios o preguntas me gustaría acabar con una me gustaría acabar con una declaración por parte de la Fundación Zuluaga agradecemos mucho que el Museo del Prado haya acogido esta presentación dando una serie de pasos para poner a Ignacio Zuluaga en su lugar como le dernier grand maître de l'école española de peinture además de introductor y adaptador de numerosas concepciones estilísticas francesas pasadas por los particularísimos filtros de su mirada y temperamento nosotros entendemos que Zuluaga debe estar en los dos museos nacionales en el Prado como el último gran maestro y en el Reina Sofía como pintor moderno hoy aquí cerramos la más negra historia de la cuestión Zuluaga cuando el Prado rechazó el legado de Eistigui por incluir dos cuadros del pintor y muchas gracias por su presencia y cualquier comentario o pregunta será bienvenida ¿Alguna cuestión? Bueno, yo sí quisiera decir que esto que ha presentado Juan Pablo es el desgarro que ha habido de los vascos que somos también españoles nosotros somos séptima generación de emigrantes desde 1794 todas las generaciones de mi familia hemos o bien salido de allí y regresado algunos han nacido en Madrid y han muerto y están enterrados en el País Vasco verdaderamente es triste que tenga que ser un asunto polémico y doloroso el tener reciclar dos identidades y inevitablemente por Europa porque estamos en Europa y que esto sea un asunto que siga siendo polémico por esa razón este tema es el centro de nuestra actividad como fundación y durante todos estos años nos hemos venido dedicando a los aspectos prácticos de poner en valor y conjugar las distintas identidades desde un punto de vista digital y esta es la primera gran obra que dedicamos a los Zuluaga porque realmente los Zuluaga se ocuparon de su época y miraron atrás pues desde un punto de vista sentimental y con las coleccionistas pero se ocuparon de los temas de su tiempo y yo lo que espero es que llegue a haber un momento en el que estos asuntos se miren desde un punto de vista puramente estilístico artístico sin ningún otro tipo de circunstancias emocionales y que si de alguna vez se acabe este tema de la cuestión Zuluaga desde perspectivas extraartísticas y bueno pues agradezco muchísimo pues todas las colaboraciones están varios de los autores aquí porque en definitiva yo sé que a ellos les interesa el artista pero les interesa también todo lo que rodea al artista y las cuestiones que siguen hoy abiertas a día de hoy en nuestra España y que de alguna manera a través de este asunto se contribuye a ponerlas en su lugar que es el histórico el de los documentos el de los hechos y el de las interpretaciones vamos a decir racionales ortodoxas de las cuestiones dejando al lado otro tipo de emociones y de cuestiones coyunturales que no son cultura ni son historia y esto es lo que quería yo añadir hemos por concluido el acto gracias 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 gracias